¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en los ensayos de los premios Billboard de la Música Latina y nos acabamos de encontrar al mismísimo Señor de los Cielos, a Rafael Amaya quien nos contó cuál ha sido la escena que más vergüenza le ha dado a hacer así mismo como lo escucharon, así que vamos a verla, ¿eh? Estamos rompiendo esquemas, no tenemos miedo a atrevernos de hecho acabamos de crear un nuevo género que se llama las super series y bueno, sacamos un cómic también la primera serie de habla hispana que se gana una M internacional estamos haciendo cosas que jamás se han hecho y vamos a seguir haciendo yo creo que esto es un nuevo oleaje, una nueva etapa de la televisión latina, televisión mexicana y pues estoy muy orgulloso de que seamos la punta de lanza de todo este movimiento este nuevo oleaje, estoy muy muy contento me siento muy responsable y muy agradecido porque pues yo estoy ahí, el que da la cara, no el que está en el trailer, ahí en el póster pero volteo para atrás, hay como unas 600, 700, casi mil personas trabajando para que el proyecto llegue hasta donde ha llegado y sea lo que es y estoy muy agradecido con todos ellos cuando tuve que amenazar a una viejita, a una señora de la tercera edad que le dije que iba a matar a su nietecita y le dije un montón de cosas, me recordó a mi mamá y a mis abuelitos entonces me dolió más que cualquier otra sede y si quieren saber más del Señor de los Cielos aquí mismo podrán encontrar muchísimas más información más entrevistas y más fotos así que búsquenla que la van a encontrar y no se pierdan los premios Billboard de la música latina este jueves 30 de abril comenzando a las 7, 6 centro con la alfombra roja es todo lo que tengo por ahora, yo soy Ibe Machín, chao ¡Gracias!